Mando de mambo, 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 mam Lo traje para acá porque él sigue su tío, su tío, su tío, yo su tío, oye lo que le encanta es esto, ay qué lindo, y eso que está enfermito el chichi, oye, 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 ¿qué pasó? Porque ellos salieron los muchachos, ay, oye, 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 oye no podemos. Ah, y tenemos también para que se vayan los huesitos a JL producción con Raudi VL. Ahí están todas las informaciones. Pueden ver a Raudi VL con todas esas chicas bellas. Ya yo no tengo que ver nada porque ya yo me he conseguido. Ay, ya. Entonces tenemos a los nananinas. Na, na, ni, na. Ni, 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 na. Ay, usted cambió. Ah, porque lo mire que sí. Ya, ya, ya. Cambio, cambio. Porque no es así. Ahí están todas las informaciones para que usted mueva los huesitos. Pero si usted es una persona mayor que no quiere mover los huesitos y quiere estar muy romántico con su novia o su novio, ahí está el brillante. El brillante, señores. Usted va a llevar a su novia con el brillante. Ay, claro que sí. Ahí va a cogerle bolero, ahí romántico. Ahí va a bailar con ese colorito ahí. Esa plaquita la vaya a abrazar, le va a coger el cuerpo entero con un palito. Ay, sí, lo va a coger una vuelta. Y ella va a decir, wow, mi amor, pero qué hombre. Es una muñequita flaquita, pero una muñequita. Una muñequita. Dios la bendita. Besito para ti, mi amor. Te encanta. Bueno, y así mismo, bailando ese bolerito, ¿verdad? Voy a bailar con el brillante. Voy a bailar un merenguito. Ahí con Raffé. Con Raffé. Te invita a Raffé. ¿Eh? Raffé lo es peligroso. No, yo lo voy a invitar, lo voy a invitar, pero... Eh, fue la regla. Porque aquí tiene una campana. No, igual que en Nueva York, que no hay ni campana. Aquí sí hay campana. Cuidado. Aquí está la jefa, aquí. La jefa es la que manda. Yo no, yo hasta ahí. Es la novia, la flaquita acá, te digo hasta ahí. No, no, no. Y ella lo será mucho, ahí. Así no, así no, así no que fue a lo largo. ¿Cómo? Usted es la jefa. Usted es la que manda. Yo voy a bailar con su... 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 Yo no voy para allá, yo no a cuantos sombreros de nadie. Ah, no, no, no. Yo la puedo aconsejar, mi amor. Porque tú era la que vamos a buscar. Tú no me, porque es medio sinvergüencia, mi amor. Tú era la que la vaya a buscar. Pero yo digo para la fiesta. No, porque la fiesta tú tienes que disfrutar. Es porque... Le voy a decir. Tú no eres la madrina de la loda. Oye, oye, Katzen. Mira, prepara la campaña. Yo le voy a dar una clase a ella, para que ella sepa controlarlo bien. Así mismo está ahí diciendo que le consigue una novia. Ay, Dios, que es un marido. Ella dice que... Bueno, pues Dios, pues consigue una a mí también. Ay, pero... ¿Por qué eres un hombre, enamoré toda esa chica? No, no, no. Lo que pasa es que esta muchacha vio a esa gran mujer, ¿verdad? Eva Félix, con este machacho de hombre, la de concha, el macho puerta 4. Me voy a enamorar de ese tigre. Y la muchacha está oficiada ahora. Entonces, vamos a poner a Eva, a Eva, a Eva, a Eva, para que se consiga una. Ah, me tiene que pagar. Yo se lo dije a usted, ¿usted me tiene que pagar? Sí, pues yo traducirle con la chica. Y yo le dije, mira, Katherine, yo soy tu madre. ¿Tú sabes cuál es el pago tuyo? ¿Cuál? Cenar con nosotros. Ah. Y cuando nos vayamos a recortar, tú por la tuya y nosotros. No, 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 por eso tú te vas para la tuya y nosotros para la de nosotros. Yo, mire, cuando ustedes me invitan a cenar, siéntese aquí bien lejos y yo solita y comiendo. Porque recuerda. Porque no me van a dejar cenar a ellos enamorados como dos tontos. Mira, recuerda que tú eres la administradora. Hombre, lo que me interició peor. No, no. ¿Para que yo te tengo dinero? No, no, mire, mire cómo es el asunto. Cuando yo estoy gastando mucho, tú sabes que... Estás gastando demasiado. Bueno, controlo lo que hoy te estoy viendo. Claro, porque eso de la producción. Busca dinero por otro lado. Más desde ahora voy a decirlo. Digo, jefa, todavía falta un wiki. No hay más wiki. Estas son las muchachas que se acabaron los wiki aquí, vámonos. Y me lo haces acá a ver la culpa. No, hay el restaurante que se acabó los wiki. No hay. No hay que usted y no hay. Sí. Bueno, señores, nos hemos divertido muchísimo aquí en este programa como siempre, cada sábado en esta hora de 11 a 12. ¿Verdad? Sí, entonces, ¿por qué vamos a ver la imagen de esas chicas de mi universo? Aproperate, no, 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 no íbamos a olvidar. Nosotros ya pronunciamos a los muchachos. ¿Cuál es JL Produce? Sí. Claro. Porque yo estoy borracho, doy wiki. Bueno, señores, transmitido por este canal Galacia TV, canal 42, a través de los cables... Cable más, canal 67 en Estados Unidos y Canadá. También tenemos en la República Dominicana el cable AST, Star y Global. Y, claro, usted tiene... Cable con las redes sociales, porque estamos en la última, en la tecnología. Y lo vecino. ¿Ya dónde terminan la...? Está bien. www.galacia.es.net Lo vecino. ¿Está bien? Sigue, sigue, no hay problema. No, eso le toca a usted, porque usted que sabe darle sazón a esa gente. Bueno, los morenos, que ya son morenos, desde hace mucho tiempo. ¿Qué son morenos? Él está asistiendo morenos. Ahí está, en ArcGrid, también se ve este programa, este canal. Eh, señores, eso es directo y en vivo a través de la web y a través de los cables. Ok. Eh, no vemos donde quiera. El mundo entero atragan y están. Ah, pero eso sube mucha envidia. ¿Sabía eso? Ay, sí. Muchachos, han surgido tantas envidias en estas dos últimas semanas. Mira, eso no cabe nombre. Cabe con todo. A estas rubias, oye, me las envidian y las tiran. No te lleves de eso, que son envidias, no quieren que tú hagas nada. ¿Me van a robar? Te van a robar, yo te voy a poner ahora escorta, así, para que te vigilen. Que vayan atrás de ti. ¡Eh, una buena! No, 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 no. Que no sé, tú viste como la discada de la Obes Universo, ahí va. Ah, pero vamos a pasar a las chicas de un beso. Tenían todo eso, toda esa escorta, ¿eh? Ah, sí, sí, estábamos. No íbamos ahí sin presentar un poquito. Vamos, 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 vamos de pronto, vamos a ver esto. Culta, olímpica y carnavalesca, La Vega. Alicia, restituyo. ¿Quién me falta, quién me falta? Una lista de esta noche. ¡No! ¿Cuál es tu favorita, cuál es tu favorita de esta noche? Bueno, ahí está, la finalita de una de ellas será coronada como un niño que repite. Bueno, y con este fuerte aplauso que le van a dar a todas, ellas le van un momentito fuera del escenario. Así que vamos a dar un fuerte aplauso. ¿Quién es la ganadora? ¡Cuál es tu favorita, cuál 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 es tu Seguimos con Elías Viña. Continuamos con San Pedro. Seguimos con Elías Viña. ¡Santiago! Recibimos a todas nuestras participantes en Traje de Baño. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, que se sientan! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Distrito Tavera! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Solo faltan 3! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Recibimos a Santiago! Bueno, y falta una, falta una, porque esto es así y estamos dando de todo, falta una, bueno, lo que pasa es que es una sorpresa, quería que el público se me mortificara un poco, para completar el cuadro, Barona, bueno, Barona, es el momento de seleccionar, nuestra reina hispanoamericana, nuestra reina hispanoamericana es, Santo Domingo Este, es momento de seleccionar, mis continentes unidos, Santiago, Santiago, ¡Gracias! ¡Este es el momento! ¿Quién es la ganadora? Santiago, República Dominicana Reciban a ustedes nuestra nueva Miss República Dominicana Universo 2017 ¡Ella es! ¡Gracias! ¡Cárdenas, Cucho! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 a la República Dominicana, con el mércoles 17. Gracias, hermano, el alcalde, a ver, Martínez, de la iglesia, con todo el apoyo, a la distancia, de la iglesia, con la elga, el diálogo, y ahí está nuestra reina. ¡Alme! Desde el placer, que nos celebramos todo lo alto, desde la ciudad, corazón, naciendo a los caballeros, agradecer a todos los televidentes que mantenieron su sintonía en este trayecto, en este concurso, y vamos a despedir este paso de evento con una cinta, y obviamente con nuestra guía la República Dominicana de la Unión Universo, los niños, y ellos. ¡Es una rosa escala! ¡Es una rosa mujer, Carmen, ¿sú partes? ¡Y señores, despedimos! ¡Gracias, gracias! Bueno, señores, ya ahí te debieron ver el discurso, el que fue, el Miss Universo, ahí, en el Gran Teatro del Ciudad, nuestro Ciudad. Ya tenemos nuestra reina, de la provincia actual. Y rumores corren que puede ser que los premios de este año, lo que es el Cassandra, el Cassandra, ¿verdad? y vienen para Santiago, si Dios quiere. Vamos a ver, no es seguro, pero vamos a ver. Ah, el Soberano, me dicen aquí. Ah, el Soberano, si Dios quiere, pero en Dios, porque nosotros no merecemos Santiago. miren ese espectáculo de Miss Universo, eso quedó excelente. Pues un boom eso ahí. Esa escenografía estaba bella y los presentadores, ni se diga. Excelente, todo. Así que señores, ya nos están haciendo la senda de corte, tenemos que irnos hasta el próximo sábado que estaremos por aquí dándole la alegría que usted se merece. Así que señores, otra cosa, para terminar, voten por la Placha 3 ahí con Edwin en Cultura y Marino Colón presente, presidente. Presidente, en Los Salados, en el club de Los Salados. Así que señores, Placha 3 y nos vemos el próximo sábado. Tampelo, el moreno del mamón.